This is the remix Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Me dice que quiere peligro Que se lo hagan el aventador Ay, la nene cara le gusta hacer mal Hasta el que la señala la quiere envolver Ella to' le resbala, a ninguna la iguala Somos de perro y no nos te vamos joder Cogelo easy Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate Esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Comentándote Estos pobos to' tirando y tú pichándole No le digas a tu amiga que estoy dándote Que se me puso seco y está toqueándome Aquí lo que se fue me creí como un criminal, baby Tu catito viste completo de Navy Ese cuerpo es tuyo, te respeto Fumir se pone gota, la amiga inyecta Y tú se rebota Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activa Do' y está puesta pa' el mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, pégate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Easy, soy el baby de la Missy Está mordido porque lo tenemos en crisis Iban a cien, pero lo paseo en bici Yo soy la li de ustedes, solo son la Yeezy Dímelo, hay cambiando el flow, siento que vuelo Es bien, ni yo soltero Siempre ando con prisa, nunca lo espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, pónsela a pesar Hey, cien botellas y demás Se me puso el traje sin partir la condena Tu baby, te soñando con que lo suyo le da Cógelo easy Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices, negro Es que sabe, sabe, como dice te voy Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal, como en los videos Abre la puerta, yo corro con la cuenta Ando con el oso, más caro que los gozos Tenemos gente, y la precio se siente Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris como un criminal, baby Tú, catito, viste completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo es de respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla loquilate, el carro es mate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activa Doy estas puestas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía Ozuna This is the remix Jayco Dímelo, Jay Jayco 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 y el corte La presión Dímelo, Osu Dímelo, Ty This is the mind Directamente desde Nibiru Ozuna La presión Y la presión Ja Jayco Muy Easy Remix Camionation House of Haze Famous Ja Oye, con esta Las babies son de nosotros Y la calle es de nosotros Me sigue